Sale con la evaluación de biología. Vamos a retomar lo que hicimos la semana anterior. Vamos a retomar lo que es la parte de la identidad cultural que tiene Guamantla. Y esta fue una sugerencia que me hicieron mis compañeros, sobre todo en el ATP del sector, porque vio algunos trabajos destacados de ustedes como alumnos y la verdad que es una buena opción para poder evaluarlos. Estoy retomando esta situación. Así que cada una de estas dos actividades y que son exposiciones van a valer 5 puntos. Sale qué es lo que van a hacer. La primera actividad se llama como Guamantla no hay dos. ¿Y qué es lo que van a hacer? En un papel bond o en una cartulina deberás realizar un collage en el que incluyas las representaciones culturales como tradiciones, festividades, gastronomía, lugares turísticos, lugares físicos. Y vas a describir cada una de ellas, cerrando con una conclusión de qué se siente Guamantleco, como lo que ustedes narraron en este caso en su texto. Así que ahora no nada más es que tú me coloques en este caso lo que es la imagen, sino que cuando tú lo estés explicando, si tú tienes, por ejemplo, una imagen de lo que es la salida de la Virgen, porque acuérdense que es el recorrido de la Virgen por las calles de Guamantla, ahí tú puedes llegar a incluir la parte de lo que es los tapetes que colocan también allá en Guamantla. Y dices en qué consiste. Yo la verdad no sé a qué hora sale la Virgen, pero me han dicho que cuando sale la Virgen y recorre todas las calles va llegando hasta como a las 4 de la madrugada más o menos a la iglesia. Yo no sé, yo nunca he ido a la noche que nadie duerme. Por eso es que tú me la tienes que ir describiendo. Como la otra, el desfile de las flores, en qué consiste. Que tú me llegues a decir, por ejemplo, de lugares turísticos que hay, acuérdate que está el Museo del Títere, describe dónde se encuentra, qué otro lugar podemos llegar a visitar ahí en el centro. Ah, pues que en el caso de la presidencia municipal, a un costado de la presidencia se encuentra el Museo de Historia de Guamantla. Y ahí también podemos visitar y ver qué personajes famosos han estado dentro de toda la historia de Guamantla. Y es más, ahí se encuentra hasta algunas de las armas y trajes de personajes ilustres de Guamantla que participaron en la intervención estadounidense. ¿Sale? Esto que lo que acabo de decir es lo que tú puedes llegar a ocupar como descripción del Museo de Historia. Así de fácil y sencillo. Tenían el Museo Taurino, la Hacienda de Soltepec, qué actividades recreativas se pueden llegar a desarrollar en la Hacienda de Soltepec. Es más, esta actividad de Guamantla no hay dos, tú puedes ser como un pequeño guía turístico que promociones a tu municipio. Acuérdate que con lo que es ahorita lo de la pandemia, lamentablemente la actividad turística ha bajado mucho, pero tú puedes llegar a hacer esto. Afortunadamente ahorita ya estamos pasando a amarillo. Entonces, tal vez para lo que es agosto, de este agosto que viene, puede ser que nuevamente se reactive un poco más la economía. Y estos videos que tú estás haciendo o que vas a hacer, porque va a ser una exposición grabada, yo voy a tratar de elegir a los mejores y voy a subirlos a YouTube. ¿Sale? Porque de verdad que hay chicos que hacen un muy buen trabajo, que se merecen ese reconocimiento. Hay chicos que tienen que ponerle más ganas, poner más desempeño, trabajar más, pero es una actividad muy viable para que ustedes se den a conocer también y den a conocer a su municipio. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo hacer esto. Está muy fácil para poder llegar a hacerlo. Mínimo la exposición, porque tienes que describir cada una de las festividades, la gastronomía, por ejemplo, en el caso de los muéganos, ¿en qué consiste? ¿Cómo se es que se hace un muégano? Bueno, ¿qué tiendas famosas hay ahí de muéganos? ¿Sale? Yo a lo mejor solamente conozco uno que se llama Las 15 Letras, pero también hay una persona, algo famosa de ahí de ese lugar que se llama Las 15 Letras, que fue uno de los pioneros en hacer los muéganos ahí de Guamantla. Entonces, la idea es esta, que tú trates de ir haciendo un video extenso describiendo todo lo que es Guamantla. Para esto, la exposición, por lo menos mínimo, tiene que durar 5 minutos, sale mínimo 5 minutos la exposición. Puede durar más, porque hay chicos que pueden llegar a hacer un mejor trabajo. Entonces, puede durar más en este caso. Si es que tu video igual llega a pasarse de los minutos, porque puede llegar a ser más de 5 minutos, y si es que no se envía, puede llegar a ser lo siguiente. Divide tu exposición en dos tiempos, ¿sale? Si es que llega a los 5 minutos, córtalo ahí para que trate de poderse mandar en el WhatsApp, ¿sale? Haz, en este caso, tu exposición en dos partes. Ahora, la segunda exposición se llama de la siguiente manera. Soy parte de una solución sustentable. ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver, el cartel que tú hiciste en pequeño, hay algunos carteles que estuvieron muy bien, sobre todo, puedes retomar algunas de las ideas de los carteles y los collages que fueron los ganadores. En este caso, de los carteles ganadores, puedes llegar a retomar algunas de esas ideas, y vas a tener que describir esas 6 acciones que permitan que haya un desarrollo sustentable. Deberás explicar en qué consisten, puedes investigar en internet, qué beneficio genera cada una de estas acciones. Además, deberá contener una frase que haga reflexionar la importancia de cuidar nuestro planeta. Sobre todo, ahora que están pasando, no sé si han visto ustedes o están enterados en las noticias de aquí de Tlaxcala, lamentablemente, por parte, por la parte de Guamantla, no, de Puebla, ya del otro lado, se está talando mucho la Malinche, ¿sale? Si ustedes a lo mejor de este lado la pueden llegar a observar, bueno, yo la tengo aquí a mi costado, tal vez de este lado o del lado de Guamantla no se llega a observar que hay tantos espacios vacíos que se están dando por la Tlaxcala de árboles, pero en otros lugares se está talando mucho la Malinche y se está deteriorando mucho lo que es esta parte de nuestro ecosistema. Entonces, por eso es esta parte de que hay que reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y que tú llegues a colocar seis acciones que permitan un desarrollo sustentable y describas en qué consiste cada una de ellas. Igual, esta exposición tiene que durar a menos cinco minutos. Está muy sencilla para que tú la puedas llegar a realizar. No nada más es que tengas un buen cartel, sino que ahora lo puedas llegar a explicar de manera adecuada. Lo puedes estar ensayando dos, tres veces y al final llegar a hacer tu video. Para eso también requieres tiempo para poder hacerlo, así que trata de hacerlo de manera correcta. Por favor. Y hasta acá quedaría nuestro video de la evaluación de biología. Si haces cada una de las actividades bien, tienes cinco puntos para cada una, entonces puedes llegar a tener un 10 de calificación. Es algo muy sencillo, muy fácil de realizar. Les deseo éxito con su evaluación. Les deseo éxito con su evaluación.